Este espacio cultural rescata uno de los símbolos más apreciados del Montevideo colonial. Las murallas que rodean la ciudad vieja fueron demolidas tras la independencia, pero aquí se conserva una fracción de ellas. Muy cerca, en la esquina de las calles Bartolomé Mitre y 25 de Mayo, estaba situado el antiguo portón de San Pedro, principal entrada a la ciudad colonial, abierto para ti de martes a viernes de 10 a 16 horas y los sábados de 10 a 15 horas. El espacio es sede de diversos eventos culturales y recreativos que conservan y enriquecen la cultura e historia de la ciudad. ¡Gracias!